Por la vida, no soporto de nada, es mi coño Es mi hija, no es fecha, es mi hija, es mi hija Es mi hija, es mi hija, es mi hija, es mi hija Porque es mi hija, es mi hija, es mi hija ¡Hombo los sueños! Los sueños! ¡Hombo los sueños! Por la vida, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!